¿Deben dedicarse a los padres a que sus hijos tengan deberes escolares durante los fines de semana? Desde las Confederaciones de Padres a nivel nacional se les pidió que así lo hicieran el pasado mes de noviembre. Pero no todos piensan igual. Desde el Sindicato Independiente Ampe Canarias se piensa que con esta iniciativa se crea un conflicto innecesario. Su presidente, Pedro Crespo, incide en otro tipo de relación entre la escuela, las familias y los padres. Durante el pasado mes de noviembre se planteó por las Confederaciones de Padres a nivel nacional la necesidad o el mandato de que los alumnos, de que sus hijos, no hiciesen deberes durante los fines de semana de ese mes. Ante un niño, ante una niña, el padre está cuestionando una decisión tomada por el profesor. Está diciendo, mira papá, mira mamá, el profesor me ha mandado esto, mi maestra me mandó esto. Y el papá y la mamá el pasado mes de noviembre le decían, no, no lo hagas. Ampe lo que plantea es una necesidad de aumento de diálogo entre familia y profesorado. Ahí sí que ahondamos nosotros y nosotros estamos convencidos de que tiene que cambiar ese porcentaje de participación de la familia cuando, por ejemplo, los docentes convocamos a los padres, a las madres, a una reunión y no asisten. El porcentaje de asistencia de la familia es en torno al 20%. La educación es conjunta, no podemos estar hablando familia por un lado, profesorado por otro. Y la educación de la casa, sin ningún lugar a duda, es de las más importantes, donde verdaderamente se está educando. Nosotros colaboramos, los docentes, las docentes colaboramos con la familia, pero la educación es en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!